Gente, ¿cómo están? Voy a estar viendo la nariz de mis seguidores. Ya no sabía qué reaccionar de mis seguidores. Ya reaccioné, creo que dos veces a los setups. Ya estoy cansado de ver sus veladeras, de sus piezas. No voy a reaccionar a las tarjetas de crédito de mis seguidores. Por eso decidí reaccionar a las narices de mis tucanes favoritos. Nah, nah, eh, prometí que no iba a decir nada de bajar autoestima a alguien o algo. Voy a ser respetuoso a la hora de analizar narices, porque yo tampoco soy acá el nariz perfecta. Quédense tranquilos todos los que mandan y pido por favor que los comentarios no se desubiquen con la gente que se copó a mandar sus narices. Por favor, no me roben el aire, chicos, eh. Arrancamos con Dricus. Tucán, ella misma dijo tucán. Nah, pero ¿qué tucán? ¿Qué tucán acá? Acá es una nariz. No voy a decir nariz común, porque decir nariz común es como que... Y el que no tiene nariz común, ¿qué es el raro? Es una nariz... Normal. No tiene nada raro. Igual tampoco es que se ve mucho, ¿no? Bien, 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 arrancaste bien. Está chiquita mi nariz. Ah, bueno, pero tiene un maní. O sea, lo digo bien, o sea, es chiquitito. Ah, bueno, buena nariz, amigo, buena nariz. Lo bueno que tenés es que hay gente que capaz tiene una fosa nasal enorme. Vos la tenés medio escondida. Hay gente que tiene así. Hola. Pará, boludo, me respirás y al lado y escucho un lechón. Pará, quiero que yo la tengo así. No, no, perdón, 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 perdón. Joda, joda, joda. Pero da igual, o sea, literalmente yo lo que menos veo casi es la nariz. La gente que tiene nariz larga siempre va a quedar bien. Siento que todas las personas con nariz larga que vi siempre queda bien con su personalidad. Así que por favor no se la operen si tienen un gancho así en la nariz. Cuando tengamos 80 años lo que menos nos vamos a preocupar es si nuestra nariz es larga o chica. Nos vamos a preocupar por no tener alguna enfermedad como el Alzheimer, no tener algún diabetes. Entonces la nariz es lo de menos. No se preocupen por pavadas. Pinochos. No tenés nada que diga, me llama la atención esta nariz. Voy a hablar un poco de eso que tenés. A ver, Maxi. Ah, bueno, pero pará. Foto de Ney, clavó Maxi. Bueno, Maxi, pero está preso, boludo, pará. Vemos, vemos que ya va tomando su forma. Acá ya tiene, no tiene fosa nasal parece. Este pie no tiene fosa nasal. Se nota un poco que ahí así para abajo no tenés nada, nada de otro mundo. Pará, pero reviene esta nariz. O sea, parece que se hizo la operación de la nariz. Todas las narices están bien, chicos, vuelvo a repetir. Pero esta se operó la nariz, boludo. ¿Quién pudiera? Se parece a mi nariz igual, eh. Se parece a mi nariz, creo. Ah, bueno, Toto. Bueno, me da risa ver una nariz de la nada, boludo. No, no, pará, pará, pará. No se pasen en lo del chat, boludo. Me da risa, pará, pará. ¿Por qué me da risa, pará, Toto? Me da risa porque de la nada aparece tu nariz ahí. Aparece la nariz de la nada y no se ve tipo los ojos, nada. O sea, no puedo tomar dimensión de cómo es. Si pudiera ver la cara completa de Toto, seguramente encaja perfecto esta nariz con su rostro. No me quemé, Kino. Pará, Toto, pará. Te lo digo bien, te lo digo bien, te lo digo bien. ¡Mi nariz, Kino! ¡Ay, ay, pero qué! No, no, este es un desubicado. Pará, 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 pará. Te analizo el cerebro, amigo, ¿qué? ¿Cómo abrir la fosa nasal así, boludo? No tiene pelos, aparte. A mí no me sale eso. O sea, me sale, pero... Uy, no me afiste, bueno. Amigo. No, pero vos te enterás que está comiendo el vecino que vive a cuatro cuadras. No es de forro tampoco, es que... Mirá el video que se grabó, boludo. ¡Bueno! Nathan, nariz muy chiquita, la verdad, ¿eh? No sé cuándo tendrás, Nathan, pero... ¿Nariz chica? Chiquita la TV, pará, pará. 4K salió la foto esta, mirá el bigotín. La verdad que tener muchos huevos para mandar esta foto, ¿eh? Analiza el fondo que no llega a los 8 minutos, Kino. Bueno, podemos ver atrás la bandera de Argentina. Este es argentino, ¿eh? ¡Bueno, bueno, Jere! ¡Bueno, Jere! No, tampoco se ve completa la cara igual... Casi nadie se ve completa. No puedo llegar a ver bien los ojos. Pero estoy seguro, Jere, que la nariz te queda perfecta con tu cara, amigo. No, me da risa, me da risa, porque ¿saben qué? Me pongo en situación incómoda y sin querer me río. No, no me estoy riendo, Jere, te juro, boludo. No me estoy riendo, Jere. Pero me da risa lo que ponen, boludo. Me da risa lo que ponen. No te rías, pero... ¡Pará! No, pará, Jere, Jere, basta, basta. Bueno, Jere, te banco, amigo. Te banco. Me daste la foto, te animaste ahí. Hidro total. Soy yo este, tarado. Bueno, gato, miro, me mataste con la foto. Me tengo que dar más vueltas, boludo. Nariz, como la mía casi, ¿eh? Solamente que la mía tiene una montaña, una mini montañita, creo. ¿Qué es esto que tenés acá? ¿Una bongas? No sé qué habrás dibujado ahí atrás, pero ojo con pintar las paredes. A ver, pará, pará, no entiendo la nariz. ¿Esto es la nariz? Levantada. Levantadísimo, ¿no? O sea, es tipo... Que no está mal. Solamente estoy diciendo. ¡Parece la oreja! No, no creo. No lloraron, pero parece muy levantada. Ah, bueno, bueno, pará. Esto me hizo acordar algo, amigo. Ya me arrepiento. No, no, está bien. Ew, está bien la nariz. Tampoco tiene algo que digas, me quiero matar con la nariz. Lo que me dio risa es que mandaste así de frente. Ah, vas a decir... No sé si hasta decirlo, boludo, porque yo creo que lo hago sentir mal a la persona. Me hizo acordar a esto. Ni se parece, pero como mandaste la foto de frente. A la de JH que tiene el Pou. O sea, pero nada, nada que ver. No, pero no es de forro, boludo. Me mataste. No, 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 no lo quería matar. No, no quería matar. Por favor, Will, reíste. No, no, no. No, yo creo que genera inseguridad, boludo. Cortá esa parte, editor. Cortá esa parte, la pu... Es la primera que aparece con un piercing en la nariz. Clavó piercing. Ya no me animo a opinar. Porque yo creo que lo hago sentir mal a la persona. Siempre que voy a opinar voy a decirlo del lado respetuoso, eh. ¿Quieren que diga lo que pienso? Es distinta a algunas como esta de la nariz. Porque... La puta que me parió. No me animo a decir nada, boludo. Está buena, está buena, Cape. Bien ahí, alta nariz. ¿Qué dice? No dije nada. No dije nada al final. No sé ni tampoco qué quiero decir. No sé ni qué quería aclarar. ¡Uy, buena nariz, eh! Pará, voy a decir la que me parece buena nariz. Muy buena nariz. Está aquí, acá. Todas están bien, chicos. Vuelvo a repetir, pero... Pero está... No sé. Siendo que está piola. Uy, está re caliente. Bueno, bueno, pará. Voy a tener que opinar bien porque me mata. Totalmente tranquila nariz. Me hizo acordar a la foto de... JH. Nada, del fallo. Yo qué sé, de la nariz re común. Me gustaría verla de perfil. Para opinar. Pero por el momento veo una nariz fina por acá y acá... Nada. Yo estoy hablando y me estoy viendo en el bot. Parece que tengo un pescado en la nariz. Pero esto vino a tirar facha. Este me hizo un dibujito. Tiene buena nariz. Mal y los ojos, boludo. No. Este clavó skin. ¡Bueno, fiumba! ¡Bueno! ¡Bueno, fiumba! Medio mirando enojado como diciendo... Opina bien o te reviento la cabeza. ¿Fosa nasal, chica? ¿Qué no que sos, doctor? No, no soy doctor. No, no, no. Toda nariz larga recuerden que siempre queda bien. ¡Ah, bueno, Gusti! ¡Buena nariz! Agradezcamos de tener nariz, claro. Por lo menos no somos Voldemort. No hay ningún Voldemort de acá que tiene la nariz rota y dos... Dos edificios. Y también me llama la atención que nadie tenga pelo en la nariz. ¿Soy lo que tiene pelo en la nariz? Yo llego a mostrar mi nariz. Me levanto un poco y sale una axila de acá adentro. La forma que se arma acá también está peor a la C esa que se arma. Ah, bueno. Reaccionando a IGs de seguidores. Degastetic Boy es este. ¿Y la nariz? ¡Pero mirá la nariz! ¡Pero está en blanco y negro! ¡Ah, bueno, Kevin! Banco tu nariz también. Tiene la nariz medio así como la que hoy describí. Que se podría llegar a considerar grande. Pero está bien. Parece Momo. Parece un toro. Franco, ¿cómo como un toro? Pero como un toro bien, ¿me entendés? Como un toro ahí. No. Mirá lo gruesa que es de nariz. Si comparás con la mía que es refina. Esto es un tabicón tiene, boludo. Pero piola. Clavó pic. No se ve tanto de perfil. Por lo tanto, no sé. Pero bueno, ¿eh? Buena nariz. Acá, levantado así, me hace acordar de hacerle mala cara. ¡Se ve rojísima! Ah, pero este anduvo aspirando merga, pará. Eh, ¿tenés un piercing? Eh, es verdad que toma acá una curva. Esto lo vemos todos. Pero, perfecto, amigo. Rasgos italianos tenemos acá. Tampoco tengo piercing. Ah, no es piercing eso. Ah, entonces qué, una mosca. ¡Es alergia, pelotudos! Uy, uy, bueno, polar. Bueno, bueno, polarcito. Perdón por joderte. Bueno, bueno, bueno. Sí, ya tiene pecas en la nariz, ¿eh? ¿Sabes lo piola que quedan las pecas en la nariz acá? Nariz piola, nariz piola, nariz piola. Tac, la bajada y acá la vueltita tranquila. ¡Bueno, Sabri! Buena nariz, buena nariz también, ¿eh? Buena nariz parecía la mía. Por lo tanto, increíble nariz que parecía la mía. ¡Esta con nariz, boludo! La estoy analizando, pero pará, muy fachero. Aparte, mirá el pelo que clavó. ¿Cuál es la que yo digo que está buena nariz? Es tipo así. Algo así. Uy, bueno, no, pará, me quedó como una pija. No, no, bueno, no me sé cómo pija dibujarla. No, 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 no. Espero que les haya gustado el video, gente. Perdonen si no fui 100% sincero, porque en algunas voy a decir la verdad, no fui 100% sincero, porque no sé cómo se puede sentir la otra persona, así que... No, ¿para qué estoy diciendo? Bro, dale, dale, dejate de joder. Listo, buenísimo video, chao. Se me quitó la inseguridad de la nariz. Gracias, Kino. Me entiendo del video, amigo. Gracias, Kino, me voy a meter un puente. No, 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 eh. No lo hagas.